El comisariado ejidal de Santa María Sachila. Comisariado, pues el problema de la tierra nuevamente aquí en este municipio, ahora con las colonias unidas que al parecer están señalando que ustedes están reclamando tierras que no son de ustedes. ¿Por qué no nos comenta y nos aclara cuál es la situación de los terrenos aquí en este ejido? Bueno, yo creo que los compañeros que han hecho las declaraciones lo hacen sin fundamento. Desconocen de la ley. Déjame decirte que Sachila tiene patrimonio propio y propiedad social. Desde 1926, a través de una resolución del presidente Plutarco Elías Calles, publicado el 26 de mayo de 1926, donde Sachila cuenta con patrimonio social. Luego entonces, todos los ejidatarios que estamos en el padrón, somos dueños de todos esos terrenos. Toda vez que no se les ha asignado como sitio solar, ni ha habido una asamblea de dominio pleno para que ellos sean los dueños y que el ejido saque las manos de ese terreno. Desde que entró la 14 a invadir esos terrenos, yo tengo documentos con el cual puedo probar que he pedido el desalojo, pero las autoridades nunca han querido actuar. Posteriormente, tengo en una asamblea de formalidades especiales, donde la asamblea decide que si el gobierno quiere esos terrenos, que nos los compren la cantidad de 150 millones, porque así lo aprobó la asamblea. Hubo muchas propuestas, pero la propuesta de 150 fue la que ganó. Ahora, esos compañeros, el desiderio del manantial y niño del rancho viejo, que vayan a mandar a su tierra, que vayan a disponer de sus tierras de donde son, de Sonora, de Guatemala, de donde vienen. Porque nosotros, como me mencionan a mí, José Coronel, no, no es José Coronel, es la asamblea de ejidatarios, es elegido. Yo tengo unos integrantes que se llaman órganos de representación ejidal, en el cual tengo el honor de presidirlo, pero no el honor de decidir. La máxima autoridad que es la asamblea es la que decide. Los compañeros desconocen la ley en materia agraria y se quieren adjudicar un terreno. Yo quisiera decirle a ellos, ¿por qué no donan sus casas? ¿Por qué no donan sus patrimonios para áreas verdes o para áreas deportivas? ¿Por qué quieren apropiarse de algo que ante el 27 constitucional es consagrado? Es la parte de la constitución que defiende a todos los ejidos y a todos los terrenos comunales en este país. Entonces, pues que no se hagan ilusiones vanas. Yo siempre he estado luchando porque esos terrenos regresen a Zachila y porque los ejidatarios de Zachila son los verdaderos dueños. Aquí no hay ningún dueño más que elegido. Cuando el ejido determine, como determinó en el 99-2001, que la Vicente Guerrero, la Zapoteca y el Guillermo González Guardado fuera propiedad a través de una asamblea de formalidades especiales, el ejido no tiene nada que regresar a ser donde fueron sus terrenos, pero a través de las asambleas ese polígono salió del ejido. No, tampoco se vale que el agente municipal quiera miniscluirse dentro de los problemas agrarios, dentro de los ejidatarios, porque no tiene fundamento que se acuerde que de acuerdo a la constitución es un auxiliar de la cabecera municipal. La constitución ni siquiera lo enviste como agente. Es un auxiliar. El señor no tiene fuero, el señor no tiene facultades para decidir que esos terrenos sean de él. Válgame Dios en qué país vive ese pobre ser humano que no agarra la constitución y que no sabe de leyes. ¿De qué extensión se está hablando, comisariado? Pues nosotros estamos hablando de 55 hectáreas, que es lo que ampara los terrenos que estaban en comodatos como campo de tiro. Hasta cuando estuvo de director de seguridad o secretario de seguridad, el licenciado Alberto Esteban Salinas estaba en poder de la policía del estado a través de un comodato que los propios ejidatarios lo habían autorizado. De ahí desconocemos por qué se salió y por qué sacó la policía. Y entonces los vivales ya llegan a decir, esto es mío. Yo creo que tenemos leyes. Y yo siempre soy un hombre que me apego a derecho, a la ley. Yo no tengo por qué confrontar con ellos. Yo no tengo por qué entrar en un pleito de comadres, de dimes y directes. Porque en realidad nosotros somos los dueños. ¿Qué hablan? Que yo amparé los terrenos. ¿Cómo lo voy a amparar? Yo creo que por eso me preparo. No soy tan ignorante en mi vida. Porque si nosotros somos los dueños, ¿cómo voy a ampararme de algo que es de nosotros? Digo, burradas y descabelladas que dicen que agarren un libro o que busquen quien le regale una ley agraria para que conozcan qué es materia agraria. ¿Cuál será entonces la salida que se le dé a este conflicto? ¿O qué está buscando el ejido hacer? No, pues aquí hay dos salidas. Aquí son dos salidas. La parte jurídica que el gobierno del estado y el gobierno federal tiene la obligación de salvaguardar nuestros derechos. Sí, la Secretaría General de Gobierno es el responsable de la política interna en el estado de Oaxaca y él tiene que ver para que desaloje a esa gente porque esos terrenos son de todos los ejidatarios. De manera política la tendrían que comprar para que a través de una asamblea de formalidades especiales ese polígono territorial salga del ejido para que pertenezca al gobierno del estado o quienes lo quieran comprar. Y si Desiderio, Oliverio Desiderio, tiene dinero y Félix Niño y lo quieren comprar pues adelante sería propiedad de ellos. Pero por lo pronto el ejido defenderá sus terrenos. Ah, claro, porque son de nosotros. Ante la constitución son de nosotros. No ha habido ninguna asamblea en el cual le rinda atribuciones a X personas que no sean de elegido. ¿Hay algún mensaje que le quiere usted enviar al gobierno, a los señores que quieren quedarse con la tierra? Pues más que nada que mandarle mensaje al gobierno o mandarle mensaje a los señores que quieren la tierra. Yo creo que aquí en este país nos tenemos que pegar a derecho. Sé positivamente que la ley es como la tortuga o como el caracol, lento como el propio nombre de los animales. Pero tengo fe en que algún día va a llegar porque vivimos en un país de leyes, no vivimos en un país desordenado. ¿Algo que quiere agregar, comisariado? No, pues decirles desde aquí a todos los ejidatarios y al pueblo en general que yo hasta hoy no me vendo. Yo no me vendo con nadie, ni acepto prebendas. Y que vamos a estar en la lucha de que esa tierra regrese a Xachila, a los ejidatarios, como lo dije, o en su defecto, por la asamblea que ya se tiene aprobada, quien la quiere comprar, adelante será suyo esos terrenos. Gracias, comisariado.